Este mediodía se registró un fuerte choque entre un motociclista y una camioneta sobre la avenida Providencia a su cruce con la calle Ottawa. El motociclista resultó lesionado en estado regular siendo trasladado a un hospital particular para recibir atención médica. Aparentemente el conductor de la camioneta no respetó la aprelación de paso de la avenida Providencia lo que generó que el conductor de la motocicleta se impactara fuertemente contra él. Elementos de la Secretaría de Movilidad ya se hacen cargo de este percance. Únicamente esperan que el ajustador de seguros pague los daños ocasionados para poder retirar los vehículos involucrados. Únicamente te sugerimos manejar con mucha precaución ya que se afecta la circulación de la avenida Providencia en el sentido que va hacia la avenida Américas. Reportó para Tráfico ZNG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre